Vamos a hablar de salud aquí en Buenos Días, Perú. La histerectomía es una operación a la que quizás ninguna mujer le gustaría llegar, pero en algún momento puede salvar nuestras vidas. Y ahora resulta que esta operación se puede realizar sin cortes. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Mauricio de la Gala de la Clínica Oncoyim. Doctor, gracias por estar aquí el día de hoy. En principio, ¿en qué consiste la histerectomía? Bien, bueno, ya es de todo, efectivamente cuando hablamos de una histerectomía, es el procedimiento que tiene por objetivo lo que es la extracción del útero. Es un procedimiento que puede ser tanto por vía abdominal, o sea, por un corte a nivel de la región abdominal del abdomen, como también la extracción por vía vaginal. Básicamente en eso consiste la histerectomía. ¿Se extrae el útero y los ovarios sobre el útero? Bien, eso va a depender de la indicación quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, las indicaciones muchas veces de una histerectomía pueden ir desde una miomatosis uterina, que es un útero que suele ser bastante grande, con múltiples tumores, que son los miomas finalmente que van a producir una serie de problemas y se puede extraer. Si es una mujer relativamente joven, vale decir menor de los 40 años de edad, 45 años de edad, que es una mujer que todavía está produciendo hormonas, se opta tan solo por sacar el útero. Los ovarios se dejan. Si es una mujer que ya está en una etapa, una postmenopáusica, que ya dejó de menstruar, probablemente se opta por sacar con todos los ovarios, porque se entenderían que ya no tendrían mayor función o relevancia. Ahora, este es un caso extremo, es decir, porque se ha llegado a un punto en el que ya no hay otra solución más que esta operación. Claro, de hecho, como mencioné hace un rato, las histerectomías, o sea, el hecho de sacar el útero tiene indicaciones, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, las miomatosis uterinas, úteros grandes, deformados con múltiples miomas. Las endometriosis, aquellas pacientes que por lo general suelen presentar un dolor abdominal bajo, un dolor pélvico que suele ser mal determinado, reciben medicación y la paciente no experimenta mejoras, se opta por sacar el útero. Pacientes, por ejemplo, que tienen un prolapso en el cual el útero probablemente ha descendido, está que protruye por el canal vaginal, se opta también por sacarlo. Lo que quiero mencionar es que la histerectomía puede ser tanto en la cirugía convencional, que es por un corte, y como bien lo mencionaron, puede ser sin cortes. A partir de una cirugía laparoscópica, en la cual hacemos pequeñas incisiones en la región abdominal, metemos unas pinzas y viendo en una pantalla procedemos a hacer la liberación y la extracción de ese útero, ya sea por vía vaginal. ¿Y esto es doloroso? O sea, ¿después del postoperatorio es rápido la recuperación? Bien, yo creo que las ventajas de una cirugía laparoscópica son ciertamente importantes, o sea, justamente las cirugías sin cortes en aras de que la paciente posterior a la cirugía tenga una recuperación mucho más rápida y menos molestias. No debemos olvidar que en una cirugía convencional se hace la apertura, se corta la piel, la grasa, el músculo, la aponeurosis, y obviamente la recuperación suele ser mucho más difícil. Con una histerectomía laparoscópica las molestias van a ser mucho menores, los cortes son pequeños, se puede reintervenir por la misma vía un número importante de veces, y de manera que la recuperación va a ser mucho mejor. ¿Y no importa si el útero sea de un tamaño considerable, por ejemplo, también se puede? Exacto, es una buena pregunta, el hecho es que, claro, normalmente cuando los úteros son grandes, en el pasado se optaba por hacer una cirugía para sacarlo por ahí, porque obviamente en el abdomen era mucho más fácil restaurarlo, pero hoy en día, así sea el útero grande, se puede hacer por vía laparoscópica, se libere el útero por vía abdominal a partir de esas pequeñas incisiones, y el útero lo sacamos por la vagina. No debemos olvidar que por la vagina incluso salen productos de 3 kilos, 4 kilos. Los bebés, entonces tranquilamente un útero de unas dimensiones ciertamente importantes podría salir tranquilamente por la vagina. Ahora, doctor, hay muchas mujeres que tienen, digamos, para tomar una decisión tan radical, lo piensan muchísimo porque las consecuencias psicológicas pueden ser complicadas, pero ¿en qué nos cambia a nosotros las mujeres el hecho de que nos quiten el útero? Eso es muy cierto, ¿no? De hecho, muchas mujeres atribuyen que probablemente en algunos de los casos sientan que no son tan mujeres y esas cosas, ¿no? Lo cierto es que no debería experimentar mayores cambios, no debemos olvidar que el útero tiene básicamente dos funciones. Uno, el albergar un producto si eventualmente la paciente sale embarazada, o de lo contrario, la menstruación. O sea, ¿no hay cambios hormonales? Realmente no. O sea, si nosotros tan solo retiramos el útero y dejamos los ovarios, no tendría por qué haber problemas hormonales. Sin embargo, insisto, si es una paciente que ya pasó los 45 años de edad, que ya dejó de menstruar, y sacamos el útero y los ovarios, no tendría por qué haber repercusiones. Al contrario, yo creo que hasta podría ser beneficioso porque no debemos olvidar que tanto el útero y los ovarios podrían ser lugar de asentamiento de algunas tumoraciones posteriores. Y en todos los casos puede tomar pastillas para reemplazar el asunto hormonal. Aventualmente, sí. Si hay una indicación de sacar el útero, como también los ovarios, yo creo que tranquilamente podemos optar por dar tratamiento médico en función de unas hormonas, etc. Y doctor, ¿usted ha conocido casos de mujeres que se toman su tiempo en decidir precisamente por qué les representa, pues, afecta su femineidad el hecho de sacarse el útero? De hecho, para algunas atribuyen que afecta su femineidad. Incluso algunas asumen que su vida sexual probablemente va a estar comprometida. ¿Y sigue normal la vida sexual? Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. De hecho, las mujeres podrían experimentar una buena actividad sexual y disfrutarlo de lo que implica el acto sexual en sí. O sea, la vida sigue continua. Tendría que seguir así, exacto. Bien, doctor. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Qué anuncios tenemos para esta semana y la próxima semana? Bien, lo que queremos invitar es que a todas las televidentes que efectivamente nosotros en Oncoyín hacemos esta cirugía sin corte. Si eventualmente la han diagnosticado de miomatosis uterina, de endometriosis, no duden en acudir a nuestras distintas sedes que se encuentran tanto en San Miguel, Miraflores, San Isidro y La Molina y Los Olivos. Tenemos nuestra página web que es www.oncoyín.com.pe y efectivamente la próxima semana estará con nosotros el doctor Hilario hablando un poquito sobre fertilidad. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por haber venido el día.